¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con Lidia Petunia. Hoy nuevamente tengo de invitado a mi esposo. ¡Hola! Y les quería enseñar mi micrófono que estoy usando hoy. Es un desarmador. Me gustó y se lo puse. Entonces, bueno, mi esposo me ayudó a ponerle el micrófono aquí, que fue bastante fácil. Bueno, hoy queríamos hablar de un tema porque a mí y a mi esposo nos gusta platicar muchísimo y nos gusta a veces debatir algunos temas, pero creo que este no es un tema de debate, ¿verdad? No, es nada más dar nuestra opinión. Bueno, esta persona te pidió tu consejo respecto a lo que le está pasando en su vida y es un tema que lo hemos discutido anteriormente. Bueno, no discutido, sino platicado. Ok, miren, una suscriptora que se llama Zoe Sloan, creo que es. Vamos a poner su comentario por aquí para que ustedes también lo puedan leer. Me describió y me dijo, Hola, mi hermosa Lidia Petunia. Quería tu opinión y un consejo de tu parte. Fíjate que yo terminé la relación con mi novio porque él es muy mirón y lo puso entre comillas. Él se salía casi todos los días a las tiendas a buscar mujeres que enseñan prácticamente todo. Vivo en Las Vegas, Nevada. Y es parecido el clima como en Arizona, que es muy caliente aquí, ¿ok? Y me imagino que lo que me está tratando de decir con eso es que muchas mujeres andan con muy poquita ropa. Que pues es obvio, hace un calorón, ¿ok? Pues la verdad, él es un descarado. Él de plano no tenía ni un respeto sobre de mí. Me puse a pensar que si así era de baboso en frente de mí, él era peor cuando él estaba solo. La verdad, me harté de esa situación y lo mandé a volar. Yo jamás había tenido un problema similar con alguna, me imagino que con alguno, de mis exparejas. Solo únicamente con él. Cabe señalar que él siempre me tuvo prácticamente como monja. Él jamás me permitió usar escotes o ropa corta. Pero eso sí, a él le encantan las mujeres que enseñan todo en la calle. Él me dijo que la, y otra vez puso entre comillas, vista es natural. Pero siempre se iba a formar en la línea para pagar donde alguna zorra estaba enseñando de más. La verdad, él llegó a mi límite de paciencia y hablé muchas veces sobre ese tema y jamás cambió. Y por eso lo mandé al carajo. Ahora dime, mi hermosa Lidia Petunia, ¿crees que exageré o fue lo correcto? Espero tu respuesta y muchas gracias y muchas bendiciones. Bendiciones para ti también, Zoe. Ok, lo que inmediatamente yo cuando mi esposo y yo leímos ese mensaje, me parece que fue ya tardecito en la noche cuando nos llegó. Hagan de cuenta que lo primero que los dos nos volteamos a ver y fue como, sí, inmediatamente los dos dijimos que sí. Sí, sí es lo correcto, lo que hiciste, porque mi punto de vista y creo que David lo comparte conmigo es, ese tipo de hombres nunca va a cambiar. Ok, y si como tú estás diciendo, lo estaba haciendo enfrente de ti, sí, detrás de tu espalda es mucho peor. O tú, ¿qué opinas en ese aspecto? ¿Crees que es peor? Ok, yo pienso que el mayor problema está en que él sí quería ver otras mujeres semidesnudas o que estaban enseñando mucho, pero no quería que su novia o su esposa, no sé qué era, se vistiera de la misma forma. Entonces es un tanto hipócrita, porque de alguna manera es como, yo sí puedo, pero tú no puedes. No tanto hipócrita, creo que también lo hacen de un punto machista, es como quieren hacerlo parecer como, tú haz lo que yo te digo y tú vístete de esta forma, pero yo sí voy a ver. Y eso es normal, ok? O sea, eso es lo que él te estaba tratando de decir, como, aguántate porque lo que yo estoy haciendo es normal y no, si tú te vistes así, eres una zorra. Bueno, quería también hablar un poquito acerca de eso que ella dijo aquí, dijo, voy a leer esta línea nuevamente, dice, pero siempre se iba a formar en la línea para pagar donde alguna zorra estaba enseñando de más. Te quiero decir algo, el llamar a otra mujer zorra se me hace, ¿cómo te puedo explicar? Tú en realidad no sabes si esa mujer es zorra o no es zorra, o sea, que alguien tenga poca ropa, no lo, yo no lo clasifico como ya, ah, mira, es una zorra. ¿O tú qué piensas en ese aspecto? Claro, a lo mejor le molestaba a ella lo que él estaba haciendo por culpa de otras mujeres, pero realmente la culpable no es aquella mujer, sino es su novio, que qué bueno que lo dejó, porque, y como tú dijiste, la relación iba a empeorar. Ya si desde el noviazgo estaba mostrando esos signos de machismo donde él dice, tú me perteneces y tú debes hacer lo que yo te diga, pero yo puedo hacer lo que yo quiera y tu opinión no cuenta, Entonces, ¿qué iba a pasar más adelante cuando ya estuvieran casados, cuando ya tuvieran hijos, cuando ya estuvieran sacando una casa juntos, o ya tuvieran una vida ya más hecha? Este, ¿cómo se iba a comportar él? Lo más seguro es que él iba a terminar en, 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 siendo el infiel. Hace meses yo también hice un video, no sé si es este, o, ¿no te acuerdas dónde hablé acerca de, hablé un poco acerca del tema? Del simple hecho, no, creo que fue donde hablo, hice un tag de preguntas o algo así, y yo comenté acerca de, si una persona es respetuosa, va a ser respetuosa donde sea, no importa quién lo esté viendo, o quién no lo esté viendo. Claro. Es como, ya les he comentado antes también, eh, ha habido muchos casos donde de pronto violan a una mujer, incluso hace años, ¿te acuerdas? Creo que salió en el Discovery Channel, o el History Channel, no sé dónde era. ¿Y qué pasó? Bueno, había una, había un violador que estaba suelto por la zona, y resulta que la policía logró atraparlo una vez, pero este hombre se pudo zafar con el hecho de decir que era su primera vez, hagan de cuenta que el juez fue como muy, ¿cómo se dice liniens? Como muy... Muy sensible, no, muy tolerante. Fue muy tolerante hacia él cuando lo soltó, nada más le dieron como una pena muy baja, y creo que nada más tuvo que pagar cierta cantidad de dinero, y lo soltaron. Lo que él dijo fue que él iba pasando, y miró a una mujer desnuda, y entonces ya era muy tarde en la noche, era para el parecer en la madrugada, y al parecer le dijo al juez como, no, es mi primera ofensa, este, discúlpeme, no sé qué, se disculpó con la mujer, al parecer entró a su casa y la violó. Y si me doy a entender lo que estoy tratando de decir con esto, es el simple hecho de que el juez también lo soltó, nada más como, ah, bueno, lo que el juez prácticamente estaba diciendo es, este hombre no es un hombre malo, lo que pasa es que él iba pasando y vio a una mujer desnuda, y de ahí fue como su... ¿Cómo lo puedo llamar? Es horniness, pero ¿cómo lo digo eso? Su calentura, su deseo sexual, su lascivia, este, de ahí fue como, ah, se le prendió la idea. ¿Quién hace eso? O sea, nada más un enfermo mental, es como si yo veo a alguien desnudo, no, ay, qué rico. O sea, trato de voltearme para no causarle incomodidad a esa persona. ¿Sí me explico? Claro. Es como, no porque ves la oportunidad, eso es también como una persona, un ladrón. Vas pasando y ves la oportunidad y sácatelas, te robas lo que puedes, pero si no eres un ladrón o no tienes ese tipo de inclinación, aunque veas algo ahí tirado, es como, ya sé, esto va a ser un ejemplo muy tonto, pero hace rato David fue a la tienda. Y hagan de cuenta que, platícale la historia del pelón. Ahí tú. Iba saliendo de la tienda, bueno, no, cuando iba a pagar, enfrente de mí había una señora, y yo vi que la señora puso un pelón, uno de los dulces, esos pelón pelos ricos, en las plazas y que salen las greñitas de puro tamarindo. ¿Qué dijiste? ¿Las greñitas de tamarindo? Ok. Este, y ah, bueno, agarró un pelón, está bien. Ok. Este, y ella iba enfrente de mí, yo iba atrás, entonces ella ya apagó y ella ya se empezó a ir a su carro, y yo apagué, este, y para cuando yo iba saliendo y vía llegando a su, a mi carro, este, yo la iba pasando por un lado a mi derecha, y vi que, ah, el pelón que había comprado estaba del otro lado del carro, de, de nosotros, y dije, ¿un pelón? ¿Está tirado ahí? Y ya cuando me fui acercando, sí era un pelón, entonces, dije, ¿cómo llegó este pelón aquí? Y ya, y me acordé que la señora había comprado un pelón, entonces ya lo levanté. Pelón, 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 ¿cuántas veces irá de ciudad de pelón? Y le pregunté. Este es su pelón. Este era su pelón. Y me dijo que sí, que se le, que, que no lo había encontrado, que lo estaba buscando para su hijo, pero que no lo encontró. Y ya se lo di. Entonces se le cayó sin que se le diera cuenta. Se le cayó y rodó hasta el otro lado del carro. Entonces nunca lo iban a encontrar. Entonces estuve a un pelón. Entonces, ¿para qué se lo diste? No te creas. Ajá, ya platicé mi Sara, ¿por qué me...? Ah, bueno, es lo que le estaba comentando, es algo tan pequeño, pero sí ven cómo la honestidad funciona. O sea, no porque se te preste la oportunidad. En este caso, la mujer era algo tan pequeño, un pelón. La mujer nunca se iba a dar cuenta. Y David fue y le regresó su dulce, ¿ok? Hagan de cuenta que de esa misma forma lo veo. No porque se te preste la oportunidad de estar ahí como con el ojo alegre, como dicen. Uno tiene que hacerlo. En este caso, un hombre de este tipo, creo que ese es el tipo de oportunidades que busca. Como para decir, no, él trata de echarle la culpa a otras personas, como a las mujeres. Trata de, no, es que esto es normal, esto es normal. Entonces, eso no tiene sentido para mí. Y aparte, su comportamiento demuestra que realmente no está interesado en ella. Quizás sí está interesado, pero la quiere tener bajo su dominio. ¿O qué? Pero si tú, bueno, de la forma que vemos las cosas, es como si esa persona te pide algo y hay algo que le está afectando. Ah, claro. Entonces, si realmente te importa y amas a esa persona, pues vas a parar de hacer eso. Aparte, eso es algo muy ofensivo, es muy... O sea, si volteamos las cartas, si es ella la que anda viendo a otros hombres que son muy musculosos, o que son más altos, o son más guapos, no sé. Este, ¿cómo se va a sentir él? Él, obviamente, se va a sentir un poco inseguro. Se va a sentir... No, no, un poco, un mucho. No, un mucho. Este, entonces, eso iba a lastimar su sentimiento. Es como, si quiere estar conmigo... Y mira, nota que él quería que ella se tapara, que se vistiera. O sea, entonces, sí le molesta incluso que te volteen a ver. Ahora imagínate si tú fueras la que voltearas a ver. No. Bueno, oigan, yo ya les he comentado también antes que de cuando yo era niña, mis papás por años pertenecieron a la iglesia apostólica, ¿ok? Y hagan de cuenta que yo siempre era un tema ahí dentro de esa iglesia, algo súper controversial. Ahorita, la verdad, no sé cómo se maneje porque sí me he dado cuenta que ha ido cambiando la forma en la que se maneja. Pero antes era como estrictamente absurdo, donde prácticamente era como la mujer se tenía que vestir a la fuerza de cierta forma. Donde la falda tenía que estar debajo de la rodilla, este, las blusas de las mujeres, o sea, no podían tener escotes, ese tipo de cosas, ¿ok? Y lo que a mí me parecía muy ridículo era que yo seguido y siendo una niña podía escuchar dentro de la congregación como el hermano Julano ya anduvo con la hermana Julana. Este, no estoy diciendo que todos, ¿ok? No vayan a venir a decir, ¿por qué estás haciendo bash a la iglesia apostólica? Porque yo no estoy hablando de la iglesia en sí. Obviamente dentro de ese lugar sí existían muchas personas que sinceramente van ahí buscando al Eterno. Van con el propósito de encontrar a su creador, van con el propósito de tratar de agradarlo. Y qué chido por ellos, pero lo que siempre, siempre era como casi un tema ya así como repetido, 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 era el hecho de la vestimenta de la mujer. También un tanto porque no se hablaba más... De los ojos de los hombres. Exactamente, de los ojos de los hombres. ¿Por qué no hablaban más acerca de cómo los hermanos hombres, varones, pudieran controlar sus ojos? Cómo el Eterno les demanda a ellos que no estén viendo a las mujeres, que no se las estén sabrosiendo. O sea, no, era la mujer, la mujer tiene la culpa. ¿Sí me explicó? Es una actitud muy hipócrita o es muy fácil echarle la culpa a alguien más de tus problemas o de tu pecado. Es decir, ah, pequé por culpa de la hermanita aquel o de la mujer aquella. Pero es exactamente lo que pasó en el jardín del Edén. ¿Ves a Adán que Eva le ofreció la manzana, pero nunca lo obligó? Claro. Y lo primero que dijo Adán fue, o sea, no estoy hablando mal de Adán en el sentido que fue un mal hombre, pero fue como su primera respuesta. Dijo, la mujer que tú me diste me hizo comer. Entonces... O sea, echó a Eva de cabeza. Exacto. Prácticamente Eva fue... En vez de decir, yo tomé la decisión de comérmela. Yo estuve mal. O sea, que es exactamente lo que tenemos que decir todos y cada uno de nosotros cuando cometemos un error. O sea, para los que creemos ahorita, o sea, los que nos están escuchando y crean en un poder divino al cual le debemos cierto respeto y que tiene mandamientos que debemos de guardar. Creo que este tema les puede interesar y van a entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de pecado. Si eres una persona que no crees en Dios o eres atea, o sea, a lo mejor ese tema no es muy relevante para ti. Pero a lo que quiero llegar es que... Todos somos responsables por nuestros propios errores y pecados. Este... Es... Es muy injusto que en las iglesias apostólicas se predique mucho en contra de la vestimenta de la mujer en la iglesia. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre sale a la calle? Espérame. Este... Y ve mujeres que no tienen la misma fe o la misma religión. Hay mujeres que se visten como se quieren vestir, este... Más descubiertas. Entonces... Literalmente hay unas que andan hasta con el trasero de fuera. O sea, hemos visto ese tipo de shorts. No sé si ustedes los han visto. Donde literalmente su trasero está de fuera. ¿Por qué te ríes? ¿Literalmente? Es estúpido, ¿no? Bueno, este... ¿Cómo puedes ir por la calle con las nalgas de fuera? No... Bueno, para nosotros quizás no tiene sentido. Pero para esa mujer lo hizo con... Quizás con... Quizás con ninguna intención. Nada más fue lo primero que se encontró. Quizás es su forma de ser sexy. Quizás es su forma de... I don't know. De expresar su trasero. De sacar su trasero al aire libre. Claro. Quizás tiene una pomada que el doctor le dijo oriese. Como para que le pegue el aire, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacen esos hombres en ese caso? Van y le predican y le dicen arrepiéntete y vícete modestamente o la voltean a ver. La voltean a ver. Es su culpa. Es su culpa. De hecho, ahora que mencionamos este tema, en algún momento yo platicé con... Oye, ya deberías de salir conmigo en la cámara. Es incómodo para mí nada más estar parada así y estar haciendo así, mira. Ajá. Y yo creo que la gente va a decir lo mismo. Va a opinar lo mismo. Es como... Siento como que quiero verte. Ajá. Y él me platicó una vez que una mujer lo provocó. Una mujer lo hizo caer. Ajá. Este, y fornicaron o adulteraron. Para las personas que no saben eso, tuvieron sexo. Porque ahí va a haber alguien que me dice, ¿qué es adulterio? ¿Qué es fornicación? Gracias. Ok, contigo. Este, entonces él me empezó a platicar la historia como que él era la víctima. ¿Cómo? Como que ella me engatusó, ella me... No, ya he oído muchas pláticas así yo, ¿eh? Fue su culpa de que yo pecara. Ok. Yo caí. Caí, pequé, hermano. Este, pero era... Es bastante ridículo eso. Es como, te puso una pistola en la cabeza y te obligó a tener relaciones con ella. O tú consentiste a tener relaciones con ella. Porque de la forma que lo pintó o me lo expresó, fue como que ella lo violó. ¿Ok? Ok. Entonces eso me parece bastante absurdo y tonto. Decir, fue culpa de ella. Pero yo no. Yo aquí fui la víctima. Ok. Entonces, no sé. Recuerdo esa historia y la quería compartir. Sí, o sea, en ningún momento tomó... O un hizo... Yo fui... No aceptó que fue su error. Ajá, fue... No, esta mujer me engatusó. Este, a lo que quiero llegar con esto. No, 100% tomaste la decisión correcta. Porque si no has estado casada, te puedo decir algo desde ahorita. Cuando uno recién está en la etapa de novios, y yo creo que muchas mujeres aquí te lo van a decir, y todo el mundo te lo puede confirmar, alguna casada, el matrimonio cambia. O sea, no es 100% lo que era al principio. Entonces, te puedo decir eso desde ahorita. El matrimonio cambia muchísimo. Este, siento ahorita que yo en mi matrimonio estoy en un nivel perfecto. No quiero decir, ah, yo soy perfecta. Porque no, igual que como todos los matrimonios, David y yo tenemos nuestras diferencias, pero siempre, como David dijo hace rato, llegamos a un punto donde podemos hablar las cosas y decir, oye, esto me está molestando. Y la otra persona, si es que te ama, esa persona dice, oh, ok, como yo amo a esta persona, yo voy a cambiar eso o voy a trabajar en no hacerlo. O si hay algo que a David le gusta hacer o a mí me gusta hacer, por ejemplo, el otro día, lo de las segundas. A mí me encanta andar ahí y a David no. Y es algo que David me permite hacer y cuando a veces yo le pido que me acompañe, David lo hace. Pero hay momentos que David me dice, no, la verdad ahorita no quiero. O sea, yo le veo la cara como que, no quiere. Ok, perfecto. Entonces, yo claramente entiendo eso y tampoco soy un tipo de persona que, no, ve conmigo. Me siento mal, no me acompañas. O sea, ya llegamos a ese punto perfecto, siento yo, como donde nos complementamos y entendemos, ah, ok, no quiere ir. Pero no lo tomo a pecho, no es como que, no me acompaña. Este, creo de verdad que hiciste 100% lo correcto. ¿Tú qué opinas? Sí, porque esa persona nada más, lo más probable es que nada más iba a empeorar. Este, iba a pasar de nada más ver a mujeres semidesnudas a, obviamente, hacerte infiel. Y ya, cuando se le presentara la oportunidad, la iba a tomar inmediatamente. Entonces, creo que de verdad tomaste la decisión correcta. Ok, eso va a ser todo por el video de hoy. Espero que se haya comprendido nuestro punto de vista. En ningún momento fue, este, con la intención de hacer absolutamente a nadie sentir mal. Es nuestro punto de vista. Ya si ustedes creen diferente, ok, cada quien tiene una opinión. Pero, en esta vez, me pidieron mi opinión. Y de verdad, sinceramente, creo que esto es lo mejor. Ok, vámonos a los saludos. Hoy le quiero mandar saludos a... Becky Fernández. Uh, te mandaron saludos, señor Petunio. Hola, saludos a todos. Eli Morán. Ella me dice que está en Tampico, Tamaulipas. Yuli Vega. Ella me dice que cuando vaya a San Juan de Dios, le avise para vernos. Sí, oye, de verdad, ya tengo muchísimas ganas de ir. Espero ir muy pronto, pero vamos a ver qué tal. Porque ahorita no hemos planeado ninguna salida, ¿verdad? No, yo hasta Guadalajara, hasta muy lejos. Ay, ni que fuéramos a ir caminando. Sí, vamos a ir caminando. No te vayas. Le quiero mandar saludos también a Nena Flores. Y me dice para mi hija Danielita. Hola, Danielita. Te mando un besote. A Marta Ibarra. Ella me dice que está en Monterrey. Oh, ella me dice que me ve con su esposo. Entonces, un saludo y un beso a los dos. A Arcelia Barragán. A Giselle Sánchez. Ella me dice que está en Panamá. A Verónica Torres. Ella me dice que está en la Mixteca Poblana. Elizón López. Ella me dice que está en Pachuca Hidalgo. Bueno, amigos y amigas, estos van a ser los saludos por hoy porque no les quiero alargar el video. Ya saben que nos encanta platicar a Miguel David. Ok, ahora sí nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por vernos. Y les mandamos besos y abrazos. Y... Look, my friends! Ok, bye. ¡Suscríbete al canal!